A los corridos originales dice más o menos así Las playas me verán allá por la orilla del mar Arriba del Rubicón en el sonido un corrido Tráiganme ese plebe pa' bailar, la quiero tener conmigo Me vale con quien está, dicen que valen más los amigos que el dinero Pero yo no creo que eso sea verdad, a mí no me importa nada de eso Pa' mí vale más la lealtad A veces visto de sport, o en ocasiones tragedió Antes no podía gastar, ahora llegan vacas de mar Se escucha el SRT pasar por las calles de ley No tolero al hablador, menos al que se me volteó Me haré rico, me voy a morir Intentándole era algo que siempre solía decir Cuchipradita mi lutín Lo que me verá en puerta siempre sigo de buen vestir La vida me sigue dando golpes, pero yo no me sé rendir Quince Música 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 Música